¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoel112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya es viernes, es viernes, ya sé, ya sé, me tardé bastante en subir el video. Pero la verdad, desde el miércoles que tuve algunos asuntos que atender, personales obviamente, pues estuve un poquito estresado y dije, me voy a tomar un par de días para relajarme, jugar, estar tanto con la waifu, con la familia. Y pues, hasta apenas, pues me acordé que era viernes. En serio, si no me hubiera dicho ni la waifu ni mi sobrino que era viernes, ni por acá me hubiera cruzado, en serio. Pero bueno, hoy que salió, ya sabemos, el capítulo 22 de Beyblade con el buen Aiga, que ya salió en el anime ya bien. Y nos enseñó su nuevo Infinity Aquiles, que la verdad se ve muy muy padre. Y que lo esperen si vamos a verlo. Bueno, pues como les había dicho, el nuevo capítulo de Beyblade Wars Sparking ya se estrenó. Y pudimos ver al pequeño Aiga, a nuestro pequeño chico mono, con su nuevo Infinity Aquiles. De hecho, lo que más nos llamó la atención, o al menos a mí, fueron esos dos como, pues como decirlo, como la, la Sward de Union Aquiles, más o menos tiene el mismo mecanismo. De hecho, ahí podemos ver los dos. El azul ya sabemos que es el modo, ¿cómo se llama? El Sward Attack, si no mal recuerdo. Y el amarillo es el modo Steel, me parece. Les digo, no estoy del todo seguro. No lo he podido checar bien del todo. Pero, hasta donde yo sé, así se llama. Pero, no sé ustedes, me recuerda mucho a los de Pokémon Espada y Escudo. Pero bueno, al fin y al cabo, Aquiles es un caballero. Y pues, obviamente tienen que hacer referencia. Aquí podemos ver más de cerca la, pues la pieza Sward, el modo Sward. Que va a tener un ataque más, más pronunciado. Así como les digo, como este Union Aquiles con las Sward que trae. Las de plástico, más o menos así. Lo que más llama la atención es que va a tener dos modos de anclaje. O sea, va a tener dos topes para que el nuevo, pues, el nuevo accesorio del ring se quede exactamente donde va. Me parece que estas no van a ser de metal. Tienen que ser un poquito más ligeras. Pero va a ser de plástico extremadamente rígido. Como el de los Bays en general. Para dar un ataque más rápido, más preciso. Porque, pues ya saben que Aquiles es de balance. Tanto ataque y defensa. No me llama tanto la atención. Pero sí lo quiero comprar para hacerle un unboxing y traerlo al canal. La verdad. Tengo curiosidad acerca del mecanismo. Realmente, soy muy curioso respecto a los mecanismos nuevos. Y me llama la atención lo que están haciendo. En serio. Más que nada, me impresionó que lo pudieran meter en el sistema Sparking. Aquí tenemos el Shield Modo. Que es así como su modo escudo. Este yo creo que va a tener un poquito de metal. O así mínimo. Así más o menos como lo que tenía Conver. Así como que. Para ser un poquito más estable, ¿no? Porque ya sabemos que este nuevo Aquiles va a venir con este. 1B. 1 Balance. Y va a venir con Dimension Dash. Ojalá le hubieran puesto algo mejor. En el Driver. Pero pues bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que. Pues va bien con la esencia de Aquiles. ¿No? La verdad. Ahí lo tenemos igual armado. Se ve bastante bonito. La verdad. Les digo. Sí quiero verlo. Quiero tenerlo en las manos para analizarlo. No quiero jugarlo. Ni quedármelo. Pero. Pues sí les digo. Me llama la atención. Porque parece que este. Va a traer un poco de metal. Para hacerlo más estable. Pero bueno. Y pues. ¿Qué más les puedo decir chicos? Acerca de este pequeñín Aquiles. Todavía no tenemos fecha de salida. O producción. Aún no hay. No hay de salida. ¿Verdad? No. Ah ok. No. Todavía no tenemos fecha de salida. Y bueno. El avatar de Aquiles. Se ve muy bien. Se ve muy tuneado. Es también lo que me encantó. Ah. Ya saben que rojo. No tengo preferencia por los Raiders Prota. Pero. Honor a quien honor. Honor merece chicos. En serio. Ese Aquiles se ve precioso. Su escudo. Su espada. La capita blanca. La nueva armadura. Se ve genial. Y pues bueno chicos. Sin nada más que decir. Vamos a pasar al escenario habitual. Porque aún quedan un par de noticias pequeñas. ¿Qué decirles? Pues bueno. Ya vimos a ustedes de nuevo. Aquiles está. Muy muy bonito. Con sus cambios de modo. Las piezas no me terminan de convencer. Pero. Pues ya. Vamos a esperar a que salga. A tenerlo en las manos. Y pues si sale. Y lo podemos traer. Ya saben. Unboxing seguro en el canal. Como con World Spriggan. Pero en fin. Bueno. ¿Qué más les puedo decir? Creo que va a ser un video cortito. ¿Qué más? ¿Qué más? Cacería. No hubo más que conseguir una sola pieza. Que fue esto. Conseguí un layer de Leopard. De Leopoldo. Azul. Color original del Random Booster. Volumen. ¿De qué volumen era este? ¿12? ¿13? No recuerdo. Pero por ahí se los dejo. No más conseguimos esto. Es poquito. Pero. Pues. Está. Fue un poquito. Pero bonito. Él. No se usa mucho para el competitivo. Puesto que es como muy cuadradillo. ¿No? Y se queda un poquito atrás en desempeño. Además como que su habilidad. No le. No le hace tanta justicia. Pero. Pues. Ya sabemos que. A Lucifer le ha dado muchos problemas. Puesto que. Abre. Y aquí se atoran las lenguitas. Es. Esto es una odisea. Sinceramente. Jugar contra. Contra Lucifer. Con este Leopard. Es. Es muy interesante. Interesante. Como que se tropiezan entre ellos. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más chicos? ¿Qué más les puedo decir? Noticias. Pues solamente lo de Infinity Aquiles. Las juntadas. Por desgracia. Ya no nos podemos juntar en Parque Pípila. No porque. Nosotros hubiéramos sido muchos. En la juntada éramos a lo mucho. 10 personas. Pero. Pues. En el parque. Se le empezaron a agarrar. De hacer intercambios. Despensas. Ir a entregar cosas. De las que venían por internet. Y pues. Nos cayó la voladora. La verdad. Así que nos vamos a mover de locación. Vamos a estar ahora. Nada más. Por este. Sábado. Vamos a cambiar de locación. Más en. 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 En el bosque de Chapultepec. Atrás del. Kiosquito. Bueno. Atrás del monumento. Así como vas entrando ahí. Como un kiosco. Si no estamos en el kiosco. Vamos a estar en las mesitas. Atrás. Donde están las ardillitas. Realmente ahí. Va a ser temprano. Como a mediodía. Y vamos a estar un par de horas jugando. Va a ser poquito. Y vamos a intentar. Pues ahora sí. Tener todas las. Medidas necesarias. Va. Que más. Que más. Cierto. Lo de la bella academia. Cada vez falta menos. Para que les toque clase conmigo. Así que estén al pendiente. Vayan preparando. Sus mejores base hasbro. Sus mejores driver hyper fear. Y pues nos vemos. En un par de semanitas. Ok. Ok. Y que más. Que más. Los saludos. Sí. Sí. No se me olvidan. Los saluditos. En esta ocasión. Fueron muy poquitos saludos. No sé por qué. Yo creo que se confundieron. Con el directo. Y el. El último video de noticias. Pero bueno. Va. El primer saludito. Va a ser para. TheHandsXD. Él siempre está al pendiente. Del canal. Para. Marsan. Blader. También. Para Fernando Mendoza. Para. Juanda. Gamer. 773. Para. Steven Pro. Igual. Un saludote. Brother. Para. Ultra Gamer. Para. Dante Base. Para Shukurenai. Para. Emiliano Silva. Para Vicente. Cornejo. Y para. David Alejandro. Ahora fueron muy poquitos chicos. Ya saben que los. Que. Lo. Únicamente. En los videos. Que se piden los saluditos. Es en los de los viernes. De ahí en fuera. Redes sociales y demás. Ya saben que los ignoro. Igual en otros videos. Ignorados. Lo saben. Y que más. Que más. Queda decir. Lo del servidor. Lo del servidor. Lo cerré chicos. Porque. Ya saben. Yo tengo muy pocas reglas. Son muy pocas. En el servidor. Que era. No robar. No hacerle la morición. A tus compañeros. Y la última. No mover. El clima. No les importó. Hicieron lo que quisieron. Pues consíganse otro servidor. Lo siento. Yo soy así. Yo soy noventero. Y por uno. Pagan todos. Lo siento chicos. Pero yo sigo jugando a Minecraft. Así que. Pues un día. Me ven conectado. Y quieren entrar ahí conmigo. A mi mundo. O los veo conectados. Y pueden entrar a su mundo. Pues no estaría mal jugar. ¿Vale? Y bueno. ¿Qué más chicos? Pues creo que sería todo por el video de hoy. Ya saben. Si les gustó. Dejen un like. Un comentario. Y si es posible. Compartan con un amigo. Me dio el lipo. Yo me despido. Hasta luego. Hasta luego.